muy buenas buenas las tengan querido al mar sido bienvenidos de nuevo a Civilization seguimos aquí con nuestra civilización china creo que es si somos chinos también estoy un poco para allá y bueno vamos a seguir no que estábamos aquí voy a ver si me acuerdo más o menos por dónde iba el tema porque con lo descriptado que soy siempre se me olvida así que nada hay un desesperado de órdenes vamos estos arqueros pues no sé para dónde iban se dio la pinta de que venían para abajo unidades de órdenes allí tenemos unos mierdas estos que van a coger los caballos a ver alojamiento vamos a ver alojamiento 6 de 7 necesitaremos algún servicio más 3 de comida servicios vamos bien pero necesitaremos más y bueno alojamiento así que vamos a ver el pastizal la producción y alojamiento huepa para que los animales de los pastizales estando como he explicado ahora de aprender a montarlos vale por los caballos y astrología perfecto y este pues bueno va a seguir investigando de aquí para que se ha curado vamos a elegir investigación vamos a ver riego quizás no a ver voy a ver qué es esto uy un colono que lindo el riego pues 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 el colono quiero llevármelo me recomienda aquí pero quiero ponerlo aquí para pillar esta estos diamantes eso me va a dar bastante bastante oro y esto necesita riego así que creo que así cojamos esta zona aquí un poquito de agua a ver yo creo que no es un el mar no sino que es un no sé un lago tiene toda la pinta la verdad bueno vamos a ir para allá y luego me llevo con acto guerrero y lo vemos bueno vamos a hacer el riego vale y así ya lo tenemos y el colono pues eso se tiene para acá quieta donde el arquero no macho quería el colono aquí y tú te vas a venir también para acá tú vas a cancelar tú que te pasa no puedes ahora y aquí en la producción no me recomienda lugar sagrado vale lo tenemos en cuenta podemos crear lanceros para pegarnos de hostias arquero que ya tenemos uno oráculo na 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 mencionar algo cuesta en menos de fe al distrito de concesión de dos puntos de gran personaje de su tipo comerciante sí para empezar a comerciar que no hace falta pasamos el turno vamos a intentar cargarnos eso que sabe que estás aterrado y bueno políticas que tenemos de nuevo esto de producción de unidades 93 y dos puntos de gran general que no los podamos poner esto no se toca principio vamos a largo de principios a ver mejorado vale necesitaría cualquier de estas dos me llevaría a esto para poder elegir otro tipo de política así que voy a hacer esta y este está investigando por aquí pero creo que lo vamos a llevar exploración automática que vaya explorando vale aquí está la otra empresa estaríamos ahí tú vas a venirte para acá y para acá para irte con esa gente el colono pasa turno y estos que no quiero que se muevan para arriba o si bueno porque cuando llegan a los lanzaros vale vale perfecto vale vale perfecto entonces nosotros a ver a venir a pegar lo podemos ir moviendo a mano eh pasa turno tú a ver el colono te quedas aquí tú te vienes para acá y el colono pasa turno y el colono pasa turno vamos a intentar matar a esto y luego con los colonos por donde venimos aquí que pillaremos este hierro las destas vale nos pillamos directamente pero bueno aquí también veis que tenemos hierro tenemos cobre eh diamantes y creo que ya los tenemos a ver eh pues no aunque a ver diamantes no sé si hicimos aquí si hay casitas hay y tal y esto tablas si bueno pero las hagamos un poco más entonces vamos a curarnos y vamos a traerlos a ver no mierda tú para acá joder es que se me selecciona la unidad que no quiero sabes ay dios y aquí no me interesa una ciudad al lado de las colinas me interesa aquí por lo que manda luego si eso lo hagamos aquí o por ahí el colono catapán esto vamos a atacar aquí ya ahí está eso es y tú eh a ver el colono no tú pasa turno y tú puedes atacar aquí los dejas casi muertos si atácale eso es y investigación ya hemos hecho la plantación pues molino de agua coste básico cada uno de los agarrados y trigo más uno de alimentos y carro pesado una nueva unidad o podemos hacer moneda habitación que os permite estable el jinete centro comercial más uno de la cabeza de la ruta otra marca B y va bastante oro y un mercado pues no sé o la navegación y construye una cantera vamos a hacer esto que lo da la muralla o la rueda y para estos bárbaros me estaban fastidiando a todas las gracias vale los de nada de nada no tengo unos bárbaros no sé ni cuáles primero primero esto que me he encontrado una aldea y no sé dónde está aquí vale entonces tú vente para acá no sé me ha otorgado no sé qué pero no me he dado ni cuenta una unidad puede ascender es esta pero vamos a intentar matar a estos eso es y tú te vienes para acá 45 de oro y ascendemos con terminada distancia cuerpo a cuerpo vamos a hacer esto el colono que se venga aquí como habíamos dicho y elegimos principio y epa que pasa aquí vamos a ver eh filosofía si aunque tenemos que hacer antes esto claro que nos pide las bárbaras bueno pues las hacemos y ya está y el comerciante este vamos a ver Washington y hacemos migas con esta gente que está cerca creo que sí comentar ruta perfecto y la producción aquí dos de alojamiento no me interesa más los servicios así que voy a hacer un constructor porque lo usaremos para coger aquí un recurso de lujo y luego incluso el hierro y luego lo usaremos en esta ciudad que acabamos ahí el batidor que creo que está aquí eh vamos a dejarlo que sigue explotando este batidor que batidor porque tengo los batidores cuando entiendes se los vamos a mandar por aquí y vamos a explorar por aquí normalmente aunque mira que aquí hay una ciudad vamos a ver vamos a ir a ver que las son vale ira para allá este guerrero vamos a mandarlo por aquí de apoyo tú vas a venir por aquí vas a investigar por esta zona vamos a investigar por esta zona el siguiente turno necesitamos ¿veis? a ver si sale necesitas más alojamiento necesitas más alojamiento ¿vale? muy bien nos necesitamos alojamiento allí tú vente para acá tú vente para arriba tú vente para arriba miren ahora hemos encontrado la ciudad estado de Kumasi construir un campamento perfecto y vale y mandar enviar esto no se lo explique eh aquí ya tenemos bastante cultura se la vamos a mandar aquí eh ¿por qué no puedo? bueno esto me deja y este para arriba esto es recurso de lujo mercurio uuuh interesante esto es una carretera si, si aquí hay alguien cruzando eh no sé si fundarla aquí o esperarme creo que sí que la vamos a tumbar aquí en el siguiente turno uy, uy, uy uuuh estados unidos fuera fuera de ahí vosotros ya tenéis aquí muchas cosas así que aquí la nueva handbang vale y con este ya que estamos por aquí vamos a investigar por ahí youtube pues a ver por aquí ¿puedo pasar? oh espero que sí y aquí vamos a crear a ver que tal es esto vamos a ver tenemos lo de comida 0 servicio 5 alojamiento vamos a ver vamos a ver que eso con el constructor o producción coste básico vamos a hacer esto que nos da alojamiento y comida para placer no vale vale y el batidor este se va a seguir viniendo por aquí para investigar el terreno y bueno ya veis que tenemos nuestra segunda ciudad lo cual está bastante bien ya estamos investigando para ver lo que nos encontramos y vamos y vamos poco a poco a ver lo que estoy viendo aquí mucho bosque por aquí y bueno ya tenemos el trabajador y eh voy a hacer esto porque necesitamos alojamiento aquí también son 5 turnos y luego harán al campamento y así a a para la carretera no hombre es mía que torpe no vale vamos a comprar esta casilla y así tendremos hierro y nos vamos a ir para allá que estaba diciendo que se me va el mixto y no me acuerdo bueno sí que habéis quedado en nuestra segunda ciudad y vamos aquí a ver que los que nos encontramos intentamos reabarcar bastante para conseguir recursos y demás tierra que también gemas y eso no me gusta así que hemos encontrado una aldea tú has encontrado una aldea que está aquí así que vente para allá 75 de oro eso está bien y tú sigues por aquí investigando tú sigues por aquí ahí va hola soy jojo esto es de Japón estos son amigos Japón en China se llevan bien con cultura muy parecida y si no nos vamos a acompañar a los bandos en la ciudad tenemos ya que busca ¿verdad? intentaré probarse o visitaremos ¿dónde están? aquí madre mía ¿y cómo lo he visto desde ahí? pues no tengo ni idea ah no que tienen aquí otra ciudad sí sí estoy aquí madre mía que caraja yo entonces vamos a hacer delegación ahí está perfecto va aceptado y salimos de aquí hemos encontrado otra certificación una aldea tribal vale muy bien venida a espera órdenes vamos a andar por aquí arriba poquito a poco y para allá ahí está siguiente turno sin prisa pero sin pausa ¿vale? explorando a mí me gusta mucho explorar porque así veo donde puedo plantar mi ciudad mejor y claro vale va a ser un poquito complicado ahí ahí unidad espera órdenes trabajador pues la mina que da producción y así ya tenemos hierro y tienes acceso una fuente de hierro te da para el tipo de construir armas mejores y un blindaje más fuerte claro que sí y la forja de hierro ha avanzado obvio ¿no? vamos ahí con el hierro a tope y este va a seguir investigando por aquí uh un pantanal mmm interesante una maravilla a ver vamos a ver que nos dice prado de la pantanal contra el movimiento 2 defensa de los gatos activo impresionante 5 continentes fuma de arca en bar 2 alimentos 2 de estructura maravilla de la naturaleza de 4 casillas aparece como pantalos y proporciona más 2 alimentos y más 2 culturas muy bien vamos a investigar la frontera de esta gente que igual aquí tendrán otra ciudad mercurio recursos de lujo eso está bien eeeh que pasa aquí si porque no pasa de turno no lo sé 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 pero si están peleando por aquí espero que sean amigos míos porque si no vamos aquí caballo aquí hay una pena tu pasa turno tu a ver aquí mar no si ya mismo tengo que hacerme una ciudad en el mar porque si no no voy a quedar he llegado eeeh vamos a ver tu tienes ya un significado jamiento y esto vale vamos a sacar aquí una de esta voy a seguir investigando por ahí esta es el pantanal de 4 casillas vamos a intentar matarnos por aquí si hay un pasillo entre sus ciudades ve que pasa ahí y esta ruta pues no sé dónde va viene de Washington obviamente sigue por aquí pero no sé dónde va tu exploras solo eeeh vale curso de lujo este lo tenía yo por aquí eh no me mueva o no 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 tenía yo ese recurso pues vaya vale aquí está Kioto que es su capital tienen tres ciudades madre mía y este pues lo tengo por aquí uuuh estocolmo inspiración para mano de obra estatal pues muy bien pues a ver ganamos un enviado en esto con uno oye pues que me sale esto lo ha enviado no sé será un bug se rumorea maravilla completada Catalina de Messi terminado estrange vale vale ganamos manpostería y podemos hacer murallas pirámides ariete y la gran muralla a ver desbloquea la habilidad constructor para crear la gran muralla exclusiva de China aumenta la defensa y proporciona el bulto y sombrero si está adyacente a otro ascendante eh eso de otro ascendante no lo entiendo ahhh que es como un distrito no me jodas uuuh uy 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 esto lo tengo yo que investigar más cultura y turismo según avanza en el árbol tecnológico por segmento de 38 años en una línea a lo largo de la frontera del imperio ahhh vale yo pensaba que esta muralla esto se... vale al principio acabamos cambiar política si podemos mantenimiento de las unidades se reduce y 15 procesión de maravilla antigua y clásica no me interesa asi que se queda que lo que decía es que la gran muralla osea vamos a elegir investigación vale ya le explico lo de la gran muralla o por lo menos lo que yo he entendido navegación una ciudad a la costa pues cuando la tengamos también aquello ehhh la gran muralla vale la muralla antigua por ejemplo tu la vas a construir no se construye en el centro urbano y cubre solo este cuadrito pero la gran muralla es como como un distrito de estos vale y tendrás que construirla por ejemplo aquí aquí si fuera tu terreno aquí así construyéndola vale y uniendo unas con otras y hacer la gran muralla que vaya paranoia estoy pensando en hacer otro trabajador y meterlo por aquí para darle esto maserilla así que constructor y mirad eh tu 20 para aquí esto es ganado esto este constructor mira aquí me encontré a ver gran mural más 4 de fuerza de defensa para la dignidad ocupante eso no me interesa la verdad no me interesa vale 20 para acá que te quedas ahí y tu aquí costa tu vuelves para atrás porque por ahí no vas a poder pasar este mapa este mapa este me quiere aprender vale de momento vale no somos muy amigos creo y bueno natural un poco vale por aquí hay costa y por aquí hay costa no sé entonces me interesaría hacer una una ciudad por aquí lo mejor que cojamos el arroz o por aquí donde sea incluso aquí aquí mira tenemos algodón las plantas aquí pillas esto esto de aquí así y tenemos ya la costa para ir investigando pues el mar aunque de aquí no va a salir eh no aquí no me interesa me interesaría más aquí está muy lejos incluso aquí pero también está muy lejos entonces de momento todo aquí y tú eh vas a construir esto todo así tú vente por aquí tú vente por aquí son romanos sí señor tú vente para acá y ahora tú vas a subir para allá ya mismo volverás a casa porque es que si no te va muy lejos muy muy lejos eso no me interesa pero lo que quiero es que te se quita a ver a ver y este constructor la vas a venir aquí y aquí no puedo construir nada entonces madre mía los romanos la que tienen aquí liado a ver estoy investigado por aquí que ya pueda fijarse por ahí ¿no? y aquí mar vamos a ir volviendo a casa esto chiam necesita más servicios capital mmm pues 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 a ver esto produce no vamos a ver compro y estiro y estiro aquí perfecto y el recurso de lujo y eso a ver que viene por aquí a ver si con ese y en el árbol tecnológico ehh vamos a ver que hacemos puja de hierro ¿no? para los soldados con espada que tenemos hierro vamos a hacer esto perfecto madre mía los romanos la que tienen aquí ya eh pero como para declarar la guerra ahora madre mía vamos a ver aquí veis aquí hay una tierra esto parece que es como un gozo ¿qué pasa ahí? nueva misión necesitar esta senda guapa vale activa una ruta comercial vale así lo llegamos eso es porque tengo aquí un la maleta ¿dónde está? París ¿dónde me la ha encontrado? ah mira aquí vale vale no sé vale tu trabajador mira ya tengo otro trabajador pues vamos para acá elegir producción aquí eh necesita servicios ¿no? a ver si muralla antigua ¿no? monumento nada calculo esto para la fe ¿no? piramidas todos los constructores pueden crear una mejora extra catorce turnos no no es una bonificación interesante si los servicios no sé y los voy a hacer aquí si eso es mandar enviado ahora si puedo mandar enviado que me interesa más la ciencia o la admisión lanzadero construir un campamento eh destruir un club eh destruir avalación y enviar ruta con la ciencia creo que lo va a mandar aquí porque me da producir la capital producir unidad nada adicción mira vale y las tira órdenes tú vente para acá mira bárbaro si puedes ponerlo lo matas esto que no me dejan pasar los romanos eh parece que están muy amiguitos con esta gente tú vente por aquí pues vaya ciudad no llega al mar ahí un poco cortada me interesa osea me interesaría aquí para pillar esta maravilla natural llenar así unas líneas de ciudad interesante pero bueno ya lo hemos venido poco a poco pues si a ver si pudieras pasar por ahí van a llegar los romanos como vienen los romanos vienen fuerte los romanos vienen fuerte los romanos vamos a ver Francia ha avanzado en la época clásica bueno yo no se ni en que época esto vale se puede quitar aquello no sabía estones y cuál más ha hecho vale ya estamos nosotros en la época clásica también eso está bien tenemos la ocasión de pasarnos a un nuevo sistema de gobierno vale mira cambiar de gobierno vale ahora estamos aquí en caciquismo que tenemos una y una y ahora podemos elegir en tres pensando en la bonificación entonces toda la unidad es cuerpo a cuerpo ganan más cuatro las fuerzas de combate y 20 de experiencia la capital recibe una mejora de uno a todo el rendimiento bonificación por la producción de maravillas creo que los chinos teníamos ventaja aquí toda la ciudad con distrito recibe un servicio y punto de gran persona creo que me interesa esta y ahora tenemos veis más huequitos entonces de estos rojos vamos a coger más cinco más cinco la fuerza de combate lucha contra bárbaros producción de caballería pesada fusión de navales no porque no tenemos esto producción de cuerpo a cuerpo y distancia de la época esta sí por la unidad esto lo vamos a dejar y aquí podemos poner cualquiera entonces me he enviado que mande cada ciudad esto cuenta como si fueran dos esto esto es para conseguir más enviado puedo meter alguna de estas vamos a ver producción para los colonos refletirte de compra casillas más uno de producción este sí me interesa porque punto no quiero entonces este confirmar si vale y tú vas a crear aquí la mina producción para que tengamos eso tú te vas a venir por aquí a ver este es quieto hombre lo salto seguimos teniendo servicios menos uno algo de principios pues trame poesía o jugador y actividades lúdicas creo que sí porque esto no va a dar servicio entonces ahí que va y en mi teoría la tecnología de construcción vale la ciudad es total vamos a construir un complejo de ocio vale y tú a ver no tú que he hecho que he hecho madre mía tú que estoy vete para acá y inspirar táctica de afensiva eso es una carretera que hemos hecho no sé dónde supongo que al terminar una ruta comercial a ver a ver se bloquea carretera clásica vale sí un punto de movimiento independientemente del terreno perfecto ya tenemos la fuerza de hier que eso va a mejorar nuestros 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 mira vale ya está esto mejor tenemos ya alojamiento servicios justos así que el trabajador creo que va a hacer oye no había mandado ya un trabajador sí está aquí mhm pues recurso de lujo no hay recurso de lujo más que estos bueno si que viene aquí y apoya esta y ahora vamos a investigar ganamos poja de hierro que eso nos dejaría hacer castillos ¿no? porque ah porque necesitamos construcción y para ello necesitamos equitación también en efecto vamos a hacer diversión porque ganamos caballos vamos a ver que un día necesita órdenes vente para acá uy vos lo cae ahí vale si es ahí te lo mata pero entonces quédate ahí y ahora te mando apoyo yo los malditos romanos que no me dejan pasar uy esto se puede mejorar a su lado con espada ¿dónde está? bueno vente a casa oh a ver dale ma porra a esta gente bueno lo vale ma porra cuando el quiera a ver es que ya vamos a empezar a devolver unidades para casa porque bueno aquí tampoco me interesa quitarlos de ahí si a mí no me molesta y vamos a actualizarlos creo y vamos ahí empezando a colonizar y tal creciendo porque ya hemos explorado bastante ya que viene ya que viene que viene hoy y la tercera va muy bien así que vamos a hacer eso siguiente para atrás siguiente tú venga para casa siguiente tú para el tirateo este trabajador recomienda murallas no viene a la producción a ver dos servicios dos servicios otras contra de cinco letras no se lo dejar esto es y si hago aquí un alimento esto la producción yo creo que sí vamos a hacer producción vente para acá si vamos a hacer producción estoy pensando que esto era mal sabes pero bueno de esta forma está un poco más defendido si entran por aquí no me pueden atacar a ver directamente te voy a mandar para aquí y que ya vuelvo como pueda a ver constructor construye esto cada producción este constructor mira añadir producción a una maravilla exacto eso es lo que quiero una maravilla cuatro turnos perfecto un poquito que me he sacado de la manga je a ver a ver en Japón autocracia construye un guerrero en Washington llegado llegado se ha enterado que ha estado venido a valer que ha sido un guerrero y es que están dando de palos pero no sin ni palos no entiendo y estos están que hablan conmigo y vienen con un ejército bastante interesante y este certificado y me lo voy a dar a quedar para casa vente para acá y tú a ver quieto tú vente para acá cuídate de esa gente que te van a dar para el pelo y tú para casa vamos a ver y esto quiere que le abra la frontera me parece correcto porque así puedo volver mejor porque si no ya me dirás tú como vuelvo esta gente bueno por aquí así ahora esto cruzo por aquí y todo correcto y bueno creo que ya vamos ya de ahora más o menos la vamos a dejar aquí bueno ya tenemos nuestra segunda ciudad pronto ahora que está con vagadas murallas de otra por aquí vale y bueno poco más vamos a ver vamos a poner una investigación eh construcción mejorar un molino de agua no vamos a hacer esto y la otra pues ya las haremos y si es verdad que necesito una ciudad de en el mar no pero bueno pasa de turno y nos la vamos a dejar por aquí vale la gente viene por aquí muy ilusionada tú Washington no funde el ciudad de al lado mío por favor te lo pido que aquí quiero yo fundarme y te estoy viendo venir te estoy viendo venir en fin nos vamos a dejar por aquí chavales nos vemos en otras espero que os haya gustado denle un like por apoyar al canal y hasta otra chao la gente viene que una que te 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 Gracias por ver el video.